Buenas tardes, amigas, amigos. Esta es una emisión más de su programa favorito, Escudriñando el Mundo Espiritual a Través de las Sagradas Escrituras. Y pues como en cada emisión de este gran programa, está con nosotros la señora María Elena Cabrera. Señora, bienvenida. Y desde luego, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Ministro, buenas tardes. Bendiciones a todos los que nos sintonizan, bendiciones, licenciados, bendiciones en vanas. Y pues como siempre, aquí estamos con el anhelo de servirle al Señor y transmitir pues lo que nos ha dado el conocimiento en estos años, a poder rodar. Porque, pues, ¿de qué nos sirve tener algún conocimiento si no lo compartimos? El caso no es crecer uno, sino ayudar a que otros crezcan. Ese es el propósito, creo que, de Dios en la humanidad que Él hizo, a la naturaleza que Él hizo. Entonces, si nos podemos ayudar en algo, aquí estamos y siempre la idea es esa. Quitar los tabús que se han levantado a través del tiempo, a través del liderazgo religioso, hablando propiamente de Dios. El conocimiento que de alguna manera estuvo mucho tiempo cegado, negado a las masas, cuando el Señor vino a traerlo precisamente a los pobres. A la gente que nadie daba un centavo por ellos, que estaban enfermos, abatidos, angustiados y que no tenían esperanza. Para ellos es precisamente esta palabra, el Evangelio. Por eso es de que muchas veces la docencia o la preparación de las personas no les deja abrir la mente para recibir lo que Dios gratuitamente ha traído al que cree. Entonces, es algo muy importante, siempre el aprender a vivir. Creo que hay un dicho en el mundo que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, si agarramos algún conocimiento, es para servir. Es para que otros se beneficien por el sacrificio que uno haya hecho al estudiar, al gastar, al invertir tiempo. Es hermoso agarrar aquel conocimiento y poderlo llevar. Lejos de buscar el lucro y el propiamente enriquecerse con ese conocimiento, aprovechándose de la ignorancia de los demás. Creo que cuando vamos con ese principio, uno mismo pierde sentido real de la vida y del propósito de Dios, que es ayudarnos unos a otros y compartir el pan que uno está recibiendo para poderlo dar. Entonces, hablando de ese tema, a mí me gustaría tocar el tema hoy de la mente. Efesios capítulo 4, versos 23 a 32, habla que el apóstol pide que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, acordémonos que la escritura dice que Dios es espíritu y que Génesis 1.26, que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, propiamente nosotros no somos carne, no somos esto. Nosotros somos conforme a la imagen de Dios porque Él lo dice. Entonces, si somos imagen de Dios, acabe la pregunta de hacernos la propia a nosotros, ¿cómo somos? Realmente, ¿quién soy yo? Porque si Dios nos hizo su imagen, esto no puede ser Dios, esto es imperfecto. Entonces, nomás no se baña uno o dos días y va a hablar peor que los chivos de aquí del... La corchoneta de un galán, la corchoneta de un galán. ¿Verdad? No se grabe la muchaca y no, le van a decir, háblame, pero a dos kilómetros de retirado. Entonces, este cuerpo es imperfecto, es imposible que Dios sea así. Entonces, si no es así, ¿cómo es que es Dios? Entonces, la Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, preguntamos, ¿quién somos nosotros? ¿Somos imagen de Dios? Y nos toca descubrirlo a Él para descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, al descubrirnos nosotros mismos, estamos descubriendo a Dios dentro de nosotros. Porque fuimos hechos a su imagen. Es un poco complicado tocar ese tema así nada más, por eso los invitamos miércoles y jueves, me voy a adelantar al anuncio, miércoles y jueves a la iglesia para tocar esos temas a profundidad y con tiempo y con citas bíblicas para que usted las pueda extender. No es que no se las pueda dar ahorita, sino que, lo voy a dar tantas citas bíblicas, pero el caso es poderse las explicar, que usted las pueda entender y que el Espíritu Santo, aquel al que abre las puertas a través del programa, pueda recibir esa ayuda. Porque Dios es espíritu y para el espíritu no hay fronteras. Ahí donde usted está, puede recibir. Pero le invitamos a que vaya a la iglesia para tocar sus temas a profundidad, con detalle, y que usted pueda preguntar y, pues, poderle explicar con la Biblia las cosas de las cuales estamos hablando, porque se pueden probar. De manera que, volviendo al tema, pues entonces, es importante que en esta área, en la mente de la cual nosotros somos la confianza de Dios, sea renovada, porque nuestra mente ha sido tratada cuando el niño nace, nace sin la concepción del pecado, aunque ya lo trae en sí, pero él no tiene conciencia del pecado. Entonces, él está limpio, él está inocente en esa área. Aunque la carne esté contaminada por el pecado, él es inocente. Entonces, a través del desarrollo de lo que nosotros, como padres, como tutores, o quien cría un bebé, le está transmitiendo lo que él trae. Acuérdense que las palabras, dice Juan 6, 63, Jesús nos dice, las palabras que yo os doy, son espíritu y sopía. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese pasaje, si Jesús está hablando que las palabras que él nos da, son espíritu, son vida, ¿qué será lo que da el contrario al enemigo? Hablando propiamente del diablo. Pues son palabras de muerte. Entonces, como nosotros no estamos acostumbrados a manejar ese tema y esa condición espiritual, se nos hace fácil hablar y decir lo que uno aprendió y recibió de mí. Crece con ese concepto, con esa administración, con esa actitud, con esas costumbres, y se le hace natural. Pero son cosas de poner mucho cuidado, porque las palabras, conforme a la escritura, dicen que son espíritu y son vida. Y recordémonos que en el mundo espiritual, y hablando en el mundo secular, solamente hay dos fuerzas, no hay más, no hay neutrales, o es bueno, o es malo. No hay de que yo, ni bueno ni malo, yo me conoce algo neutral para no hacer mal a nadie. Eso no es cierto. O es bueno, o es malo. Así de sencillo. Y si es bueno, por lo regular está contaminado de lo malo. Así de que esa bondad tiene que trabajarse, tiene que elaborarse, para hacer emerger la naturaleza de Dios, que dejó a nosotros, para alcanzarlo a Él, y ser como Él. Por eso necesitamos la fe, y que nuestra mente sea renovada. Si recibimos una enseñanza desde niños, esa enseñanza va a ir con usted, hasta que toma conciencia de las cosas, y por usted mismo, empieza a investigar, a preguntar, a hablar con Dios, y a descubrir un mundo, que le pintaron conforme se lo manejaron, y se lo hicieron saber. Hay un dicho muy famoso que me gusta. Que dice, que uno es esclavo, de lo que ha aprendido, hasta que, uno aprende por sí mismo. Entonces, mientras a uno le enseñaron ciertas cosas, de tal manera, uno está sujeto a esa enseñanza, porque aunque no la crea, aunque esté escéptico, ejerce un dominio sobre la persona, porque es lo único que conoce. No puede hacer otra cosa, más que lo que conoce. Entonces, aunque no lo crea, esa parte está, ahí esclavizada, esa persona, hasta que empiece a investigar, hasta que empiece a hablar, hasta que empiece a preguntarle a Dios, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber, tantas cosas, tantas iglesias, tantas palabras, tantos ministros, tantos locos, tantos, que se para y crece, que eres Dios, que eres esto, que eres lo que hay, dicen una cosa, y hacen otra, entonces, yo quiero conocerte, yo quiero saber, y cuando se pone en esa postulación, entonces, la palabra se empieza a cumplir, porque acordémonos, que hemos hablado de las leyes espirituales, hemos hablado, que al que te toca, se le abre, y esas no son palabras mías, son palabras de Jesús, por eso dice, que si estamos en él, y conservamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus enseñanzas, permanecen en nosotros, somos sus discípulos, y que si estamos en esa condición, que pidamos al Padre, lo que queramos, y dice, y será hecho, y dice, pues al que pide, se le da, al que busca, encuentra, al que toca, se le abre, no son palabras mías, son palabras de Jesús, entonces, son leyes, que Dios dejó, si usted busca, va a encontrar, por eso, ¿cómo encontrar a Dios? Búsquelo, pregúntele, usted háblele, si, no está aquí, no hay nadie, usted está sobre, en el cerro, en el campo, cuando usted esté, en su parte interna, dice, yo quiero saberlo, enseña, lógico, lo primero que va a recurrir, es a la escritura, a la Biblia, porque leí, le va a hablar de él, y ahí Dios le va a ir guiando, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, lo va a guiar a la verdad, la cosa es, que usted pregunte, por él, y se interese por él, de manera que entonces, lo que recibimos, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, acerca de Dios, desde un principio, ha venido, tan trabajado, y tan lacerado, tan adulterado, que ahora, hay mucho escepticismo, en cuestión de la palabra, entonces, se viene cumpliendo, la palabra del Señor, que dice, que si nos interesamos en él, si, nos buscamos a él, no va a haber necesidad, de que nadie, te diga, mira, conoce a Dios, esto es Dios, porque la unción, dice la palabra, la unción, de él, de nosotros, nos va a enseñar, no va a haber necesidad, de que nadie, te diga como Dios, la unción, el amor, el deseo, de preguntar por él, te va a decir, quien es Dios, si has estado, viendo, por eso hay tantas, las relaciones, en los líderes, en los liderazgos, en las denominaciones, en las personas, que hablamos de Dios, queriendo usar, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra docencia, nuestro estudio, todo, y, nos olvidamos, del Espíritu de Dios, en la palabra, por eso, les digo, uno es esclavo, de lo que le enseñaron, hasta que, uno mismo, aprende el posible, cuando empieza, a conocer de Dios, ese Espíritu, te va a hablar, y te va a decir, las cosas, tal cual, y vas a entender, porque son cosas, tan complejas, que yo lo estoy hablando, y yo estoy entendiendo, bien, que muchos, que están conectados, no, lo pueden agarrar, porque eso, se disierne, espiritualmente, sin embargo, si usted se humilla, y usted le dice, Dios mío, yo quiero entender, lo que es el loco, está diciendo, a través, de, de, la palabra, todo ese, yo quiero saber, si es verdad, porque él, es el que va a dar testimonio, yo no le voy a dar testimonio, de nada, ni porque le enseñe, ni porque venga a la iglesia, ni porque haga, esta forma, el que le va a dar testimonio, es Dios, de las palabras, que le está poniendo, en mi boca, para transmitirlas a ustedes, de manera que yo le digo, si usted se humilla, delante de Dios, y le pide al Señor, conocerlo, él, se va a encargar, de que usted, aprieta de él, lo que yo le comparto, lo que he aprendido, a través de todos estos años, de los más de 20 años, en este asunto, hemos aprendido, muchas cosas, acerca de él, ha sido golpes, ha sido reflexiones, ha sido muchas cosas, y pues, lo que usted ve aquí, no son mujeres, no son chipotazos, que me ha dado, entonces, parecen cuernos, pero no, son chipotas, que la vida me ha dado, y ha aprendido algo, al respecto, de manera que entonces, para poder, nosotros entender esto, necesitamos, que ese Señor, cambia nuestra vida, ahí como está, ahí donde usted está, porque para el Espíritu, no hay barreras, si usted quiere decir conmigo, en estos momentos, al Señor, dígame, y deje que él, se lo transfiera, si usted lo quiere repetir, dígase, quiere decir, Señor, transforma mi mente, lo quiere decir, tiene que salir sus palabras, si ella lo está pensando, está en el mundo espiritual, pero si lo habla, salió, se manifestó aquí, y ya, no va a poder expresar esa palabra, hasta que se cumpla lo que se dijo, por eso es importante hablar, recuerda, las palabras, que yo les doy, son espíritu, y son vida, eso lo dijo Jesús, entonces nosotros, tenemos que hablar, tenemos que decir, lo que se tiene que hacer, por eso lo estoy invitando, si usted quiere que Dios, le transforme su mente, y empiece a trabajar, lo quiere decir ahora así, con mi charada, Señor Jesús, te pido, te pido, que transformes, mi mente, lo que quiero, lo que quiero, usted lo dice, yo lo creo, yo lo voy a hacer, no hay barreras, para el espíritu, no hay barreras, yo he querido orar, por todas esas personas, desaparecidas, y toda esa gente, que está en angustia, pero es el tiempo del Señor, no es el mío, cuando algo diga, lo vamos a hacer, y voy a invitar, a todas esas familias, que están, en ese conflicto, a que aprendan, estas cosas, y puedan ellos, experimentar, la realidad de Dios, porque es Dios, que crea este mundo, yo, no puedo hacer nada, yo no tengo el poder, para hacer eso, pero Dios si, y yo sé, las maneras, que nos ha enseñado, a sacarnos a Él, por eso, se requiere fe, y ser humildes, de corazón, si hay arrogancia, si hay, discrepancia, en aquella palabra, que estoy escuchando, yo le pongo barrera, que no la creo, y esto, pues entonces, se lo va a negar, usted mismo, no me lo diga a mí, yo estoy teniendo la palabra, yo estoy teniendo las cosas de Dios, que a mí no me rechazan, usted no me hace nada, con rechazar, lo que pasa, es que usted mismo, se niega, el derecho, y el poder, que Dios ha dado, para que usted mismo, lo conozca, porque Él dice, no, os rechazan a vosotros, me rechazan a mí, o sea, no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios, que me puso a mí, a traer esta palabra, entonces, por eso, le repito, le reitero, si usted se humilla, delante de Dios, le dice, lo que dijo la señora Elena, Señor Jesús, yo te pido, que transformes mi mente, que sea renovada, porque quiero, conocerte, Dios va a hacer algo, porque Él es espíritu, y es real, es verdadero, entonces, yo quisiera a veces, trabajar, aprovechar el programa, que el espacio, que nos da el licenciado aquí, que Dios lo bendiga, grandemente, porque, no solamente las personas, que tienen en su corazón, hacerlo, lo hacen, que Dios siga, encontrando, su radio, y toda su casa, lo siga, ayudando, porque no es una tarea fácil, la casa tampoco, pero quisiera a veces, aprovechar, y todas esas familias, todos esos desaparecidos, que luego, que le ponen ahí, hasta encontrarte, si no es Dios, oigan, si no es Dios, quien pone su mano, le reitero, el gobierno, no tiene la capacidad, de resolver esas cosas, porque son espirituales, el gobierno es administrativo, es material, es secular, esto es espiritual, y solamente, el Espíritu de Dios, nos puede dar la respuesta, y ahí, entonces, encontramos, lo que Dios, ejerce, en la palabra, que nos dijo, y nos dejó, en las escrituras, entonces, Efesios, 2, 12, dice, que hay un espíritu, de la potestad, del aire, un príncipe, de la potestad, del aire, y dice, que opera, sobre los hijos, de desobediencia, entonces, cuando hay desobediencia, con Dios, cuando andábamos, con los demás, dándole gusto, a la pasión, de la carne, a los deseos, de la mente, estábamos, conforme, a la corriente, de ese espíritu, de la potestad, del aire, revíselo, Efesios, 2, 2, y verso 3, y ahí, se va a dar cuenta, que hay un espíritu, espacios, en los aires, que es el que hace, que la gente, le dé, rienda, a las pasiones, a los deseos, de la carne, y de la mente, y el estarlo haciendo, está bajo el dominio, de ese espíritu, y ese espíritu, nos agarra, y hace lo que él quiere, cuando empezamos, a conocer de Dios, Efesios, 4, 23, y empieza, a ser nuestra mente, transformada, y limpiada, entonces, empezamos a buscar, las cosas de Dios, y nos salimos, de esa potestad, del aire, entonces, ya no somos hijos, de desobediencia, como todos los demás, sino que somos, de la familia, de Dios, y entonces, empieza a operar, en nosotros, ese conocimiento, para salirnos, de esa influencia, de ese espíritu, de la potestad, del aire, Efesios, 2, 2, y 3, entonces, Efesios, 4, 23, nos va a decir, que nuestra mente, sea renovada, para que, el hombre interior, nosotros, que era lo que hacíamos antes, dejemos de hacer, esas pasiones, y esas deseos de la mente, y empezar a hacer, las cosas de Dios, a estar en obediencia, con Dios, y empiece a operar, entonces, la bondad, y el poder de Dios, que dejó, para aquellos, que le creen, y le siguen, son cosas, de fe, no son cosas, de razonar, no lo razonan, si Dios lo dice, así va a ser, por imposible, que se vea, porque para Dios, no hay nada imposible, y dice, que para el que cree, tampoco hay nada imposible, entonces, son cosas, que hay que situarnos, en, en el conocimiento, de la palabra, y, en el propósito de Dios, para no pedir, algo, contra su propósito, porque si vamos a recibir, vamos a recibir, conforme a su propósito, como es esto, bueno, dice el tesalonicense, que los últimos tiempos, los hombres, capítulo 3, verso 1 adelante, dice que los hombres, serían amadores, de sí mismos, dice los últimos tiempos, es lo que dice la palabra, tesalonicense, capítulo 3, verso 1, en la verdad, dice que los últimos tiempos, los hombres serían amadores, de sí mismos, actanciosos, arrogantes, irreverentes, desobedientes, a los padres, implacables, sin amor, y dice un montón de cosas, y dice en los últimos tiempos, y si usted observa, eso es lo que está pasando hoy, mucha gente ya no tiene amor, son implacables, son capaces de levantarle la moto, a toda una viejita que vaya pasando, son capaces de, de no darle paso a nadie, y todavía botear, y echarte pleito, porque le estás estorbando, después de que te andan apropiando, entonces, todo eso lo estamos viendo, cuantos hijos de familia, irreverentes con los padres, desobedientes, y los padres, que no saben gobernar, no saben que hacer con ellos, es más fácil, darnos el celular, tengas el país, te detengas ahí, y se lo quitan, encima la responsabilidad, de estar viendo que les pasa, porque ni ellos mismos saben, cómo controlar a los hijos, hay un carros ahorita en las familias, entonces, necesitamos aprender, que eso está en la escritura, eso va a pasar, nadie lo va a quitar, porque Dios así lo determinó, en los últimos tiempos, los hombres serán, arroganos, todo lo que les digo, eso va a pasar, pero, Él nos dio su palabra, Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, y dice, porque has guardado, la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré, de la hora de la prueba, esa hora que está por venir, sobre todos los habitantes de la tierra, Apocalipsis 3, 10, entonces lo estamos viendo, hay por una parte, hay calamidad, y por otra, Dios te está dando la palabra, que te va a guardar, por dura que esté la tempestad, esa palabra va a estar contigo, y aunque te caigas, te quebres, te hagas pedazos, vas a ser restaurado, y protegido, porque es la palabra de Dios, no importa, si pierdes la vida, no importa, si te lastimas, no importa, si subes a un accidente, el Señor te va a guardar, porque Él te va a sacar adelante, de alguna manera, es creer en Él, lo que nos dijo, como tienes su palabra, entonces tu palabra, su palabra te va a guardar, no tienes su palabra, pues te va a llegar, igual que a los demás, por una parte crees en Dios, pero por otra, estás bajo dominio, del príncipe, de la potestad del aire, con pasiones, con cosas en la mente, simplemente los sociales, los whatsapp, los messenger facebook, echándose las flores, unos a otros, y todo, y estando casados, teniendo mujer, teniendo esposa, y las mujeres también, no se hagan, ustedes también, no se hagan, pues se nos han mandado a mí, imagínense, cómo será allá afuera, lo voy a interrumpir, por cierto, a propósito, de lo que está comentando, el ministro, nuestro gran amigo, Juan Israel Morales Arias, hoy por ahí, ya un poquito más tarde, a petición de todas y todos ustedes, vamos a abordar ese tema por ahí, que con perdón del ministro, con perdón de la señora Marielena, lo vamos a titular, esos calenturientos, y una que otra calenturienta también, es para prevenirlos a mí, y a sus amigos, para prevenirnos, y que ustedes tengan cuidado, con situaciones como esa, que menciona el ministro, perdón, no, no, adelante, todo lo que aporte, todo lo que aporte, es bueno, yo quisiera, de alguna manera, pues, que les viene a todos, verdad, y que la palabra, llegara, y la aceptaran, pero, yo sé que algunos, no me quieren, unos me quieren, y otros me quieren, pero, bajo de la tierra, como dicen, allá, seis metros bajo tierra, pero, el punto mío, no es ese, si me quieren, no me quieren, no importa, solo pongan atención, en la palabra, porque, mi punto no es discutir con nadie, ni disquepar con nadie, es bueno, que haya oposición, es bueno, que haya, como se dice, contrapunteo, porque, eso lo, lo invita a uno, a esforzarse más, y a dar lo mejor, para que, entonces, el tiempo, la vida que tiene, el tiempo, que es, un buen maestro, le enseña a cada uno, la realidad, porque como son cosas reales, cosas verdaderas, en el, la práctica de la vida, lo va a ver, y usted mismo, se va a convencer, yo no le estoy, deslumando a nadie, ni deslumando a nadie, ni, ni tampoco, deslumando ministros, desde que uno está, en las cosas de Dios, uno es un blanco de Satanás, somos los primeros, que él quiere derribar, de manera que, los defectos, se nos van a ver, por todos lados, ¿por qué? porque, nos acercamos a la luz, y los defectos, van a saltar, ¿por qué? porque somos imperfectos, sin embargo, amamos a Dios, y queremos dar las cosas de Dios, para avanzar, y que los demás, reciban la ayuda, que necesitan, veniendo al punto, entonces, es bien importante, esos sociales, las intenciones, con que se hacen, se mandan, se reciben, y la tanta mujer, dañada, lastimada, abusada, abandonada, descuidada, que, pues los cazadores, ¿verdad? allá afuera, no pierden detalle, ven a una mujer, que manda ahí, un corazón roto, y sufriendo, y que, no hay hombres, que valen la pena, y todo, y no hay, no, no falta algún interesado, que entonces, la quiere consolar, pero ya sabemos, el punto por donde va, la cama, ahí es donde, donde quiere llegar, y quiere aprovecharse, de ese dolor, para darle palabras de aliento, palabras de, que la quieran consolar, y conquistarla, ese es el punto, y tanto hombres, como mujeres, pero eso es una potestad, que le estoy hablando, se llama el príncipe, de la potestad del aire, revísenlo, Efesios, capítulo 2, verso 2, verso 3, camina adelante, desde el 1, le hablo, y usted va a ver ahí, lo que está hablando, entonces, cuando estamos sujetos, a las pasiones, del cuerpo, y los deseos, de la mente, entramos en esos sociales, y mandarle a esa mujer, que está llorando ahí, y que sufre, y que, no hay hombres buenos, en la vida, y todo, y aquel que le quiere consolar, no va a faltar, quien lo quiera hacer, pero el punto, que lo quiere hacer, es llevársela a la cama, hablando claro, no hablamos con cosas, quiere llevársela a la cama, y la mujer, también quiere llevársela a la cama, o sea, entonces, es una cuestión, estar en las cosas de Dios, para que el espíritu, de nuestra mente, sea renovado, y podamos ver, discernir, el espíritu, que lo está haciendo, para entonces cuidar, nuestra integridad, nuestro matrimonio, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestra propia vida, porque es, tanto, el daño que hace, no solamente al matrimonio, sino a todos los alrededor, que están cerca de él, hijos, primos, cuñados, familias, padres, hermanos, parientes, todo, lo que contorna, a esa familia, se daña, no nada más, es la mujer, ni el hombre, los directos, los hijos, inmediatamente, y el hijo, o el esposo, o la esposa, que salga, afectado, en esa situación, que es lo que está pasando, es este espíritu, de la potestad del aire, por eso es, muy peligroso, los sociales, y eso es lo que nosotros, tratamos de enseñar, compartir, conforme el Señor, nos ha puesto en el corazón, poderlo dar, Job, capítulo 26, verso 4, dice, a quien, le has proferido palabra, y de quien es, el espíritu, que habló, en ti, entonces, está hablando, que aquella persona, que le diste palabra, que espíritu, fue el que se la dio, que espíritu, fue el que dijo, esas palabras, que habló, por medio de ti, entonces, cuando tú hablas, necesitas conocer, que espíritu, es el que está hablando, cuando estás hablando, en ese social, dándole ese mensaje, a esa muchacha, a quien sea, el espíritu, que está dándoselo, es un espíritu, seducción, es un espíritu, de lujuria, es un espíritu, de ayuda, en verdad, o, ¿qué espíritu, es el que está hablando? ¿a quién le está dando palabra? eso le importa, conocerse a uno mismo, que sea honesto, con usted mismo, porque el que se daña, es usted mismo, la otra persona, pues tal vez, la haga caer, tal vez, la otra persona, la, 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 y se aproveche de ella, pero, usted mismo, va a ser lastimado, porque, son leyes espirituales, recordemos, todo lo que el hombre hace, eso cosecha, eso cosecha, tarde que temprano, le va a pasar, porque son leyes, entonces, si cuidamos esas cosas, yo quiero cambiar, realmente, como persona, como ser humano, como ser espiritual, necesito, ese, verso, Efesios 4, 23, que sea renovado, en el espíritu, de mi mente, y deje al hombre interior, al hombre anterior, y sea renovado, y sea revestido ahora, del hombre nuevo, ese hombre nuevo en Dios, que aprendes a perdonar, que aprendes, a quitarte esos deseos lujuriosos, que aprendes a quitarte, esas situaciones mentales, que, tal vez engañes a los demás, pero, a Dios no lo puedes engañar, y que tú mismo sabes, cuál es la intención, de ese mensaje, tú mismo lo sabes, entonces, mujeres, varones, tengamos cuidado con eso, porque ha habido muchos matrimonios, destruidos por eso, hay muchas relaciones, que por eso se destruyen, porque se esconden, y se apartan, síntomas, ya agarran el teléfono, se van, y leen, y de qué se tiene que esconder, si es una simple llamada, de qué se tiene que esconder, si es un simple mensaje, de qué tiene que ponerle pantalla oscurita, para que no alcance a ver quién es, y mandar el mensaje, ya desde el momento, que buscamos lo oscurito, ya vamos mal, porque las cosas, que se hacen oscuras, son tinieblas, y si lo hacemos, delante de Dios, de qué nos tenemos que esconder, porque eso, oye, mi celular lo puede agarrar, lo puede ver mi sal, lo puede ser mi, mi futura esposa, lo puede agarrar, lo puede ver, y tranquilo, ¿por qué? porque yo sé dónde estoy parado, y sé, lo que estoy haciendo, no tengo nada que esconderme, yo soy luz, no soy tinieblas, yo no tengo por qué esconderme, en los sociales, y nada, y lo que hago, y se lo digo a alguien, se lo digo de todo corazón, no estoy dando un piroco, le estoy dando una ayuda, espiritual, de parte de Dios, limpia, nítida, malas intenciones, ajá, por eso, Dios me proveyó, de mi pareja, para enfocarme en ella, a las cuestiones humanas, en lo demás, mi mente tiene que estar limpia, y tiene que estar, centrada, en él también, y en la relación con ella también, igual, por eso, ya desde el momento que empieza, a querer esconder, a que no ver el mensaje, a que no se den cuenta, a estarlo borrando, y buscar el historial, que no aparezca, esos son puros engaños de la mente, porque, el Salmo dice, que no hay, nada, oculto, que no deba, de darse, a conocer, no hay secreto, que no deba darse a conocer, nada oculto, que no salga a la luz, entonces, que usted lo esconda, Dios se va a encargar, de que salga la luz, y tanto, va a ser así, oiga, porque los sociales, y estas cosas, las manejan espíritus, no las maneja usted, cree que usted lo maneja, usted está en un error, esto no lo maneja usted, esto lo maneja, o ese príncipe, cuando está en el aire, o, Dios, usted no lo maneja, ah, usted dice que está haciendo lo que quiere, y con él, y se lo va a probar, que no, le voy a probar, que usted no lo puede hacer, usted lo maneja, ese príncipe, la protesta del aire, o, lo maneja Dios, no usted, usted no maneja su teléfono, y se lo voy a probar, trate de hacer, lo bueno, trate de que esos mensajes, sean, realmente, verdaderos, y no, malintencionados, y va a ver que no va a poder, va a ver que no va a poder, porque sin Dios, no lo podemos hacer, entonces usted no hace lo que quiere, usted hace, lo que ese espíritu, quiere que usted haga, trate de hacer, trate de hacerlo bueno, y va a ver que no lo puede hacer, y si lo hace, entonces llame, mande un mensaje, se lo autorizo con toda libertad, con el permiso del licenciado, y póngalo ahí, y sabe que es mentiroso, yo lo hice, yo sí lo puedo hacer, para felicitarlo, decirle cómo lo hizo, para que nos dé el tip, porque eso es lo que tenemos que aprender a nosotros, y si usted lo aprendió, aleluya, alguien agarró la palabra en serio, y la puse en práctica, y eso para mí, es una victoria, de manera que seamos honestos, cuando usted maneje su celular, y usted realmente, haga lo que usted quiere, ya la hizo, pero, la verdad que no, esto lo maneja usted, porque hay un espíritu, que influye, para que usted lo haga, dos, tres de la mañana, y, 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 nadie, nadie, nadie sabe, nadie supo, no, si Dios lo sabe, y eso tal vez que temprano va a salir, si usted se descuida, su matrimonio lo van a destruir, si usted, haga estas palabras, con responsabilidad, sumida del ángel de Dios, Dios lo va a ayudar a salir de esa fruta, usted no se imagina, la cantidad de matrimonios, que de repente, a veces uno llora, la verdad, ahí escondidas donde nadie te ve, porque son gente que yo he conocido muchos años, y se está destruyendo su matrimonio, por este bandido aparato, porque este bandido aparato sirvió para conectarse con un familiar, con un amigo, con alguien, que se metió en su vida, y ahora está, empiandrados en la cama, destruyendo su hogar, vean que doloroso es eso, que doloroso es eso, y ha sido esto, que no puede manejar usted, esto entiéndalo, lo maneja, el príncipe de la potestad del aire, oh Dios, así de sencillo, no le ha tocado, usted trata de hacer una llamada, y no entra, luego se corta, y si le llaman, le dicen, el teléfono al que desea usted llamar, está ocupado, y no es verdad, y yo se lo puedo decir porque, yo le hablo a mi futura esposa, le hablo, le digo, y eso es lo que me ha hecho, y si yo no lo conocía de ella, y ella me conocía de a mí, y nos habláramos, entonces nos dejaremos llevar por este aparato, porque este aparato dice, la llamada que usted quiere hacer, está en curso, está ocupado, tengo que apagarlo, prenderlo varias veces, para que pueda entrar la llamada, y realizar la comunicación, me ha pasado a mí, por eso yo sé lo que pasa, mando un mensaje, y se va otra palabra que no dije yo, y ya la había puesto aquí, yo le puse hola, y se manda, y sale otra palabra diferente, pero si yo le puse hola, bueno, un descuido, a veces si hay descuidos, pero cuando usted está viendo, el mensaje que está marcando, y lo va a mandar, está en el centro, y a los lados hay otras palabras, si la flechita está en una palabra, que no está en el centro, entonces se va a mandar la que está al lado, no la que usted escribió, pero si usted puso en el centro, la que escribió, viene que dice la que está en el centro, no la que está al lado, y me ha pasado, está en el centro la palabra que voy a mandar, y se va la otra, y tengo que borrarla, ¿por qué? porque si está diciendo otra cosa, en vez de decir pronto, está diciendo, uuuh, jaja, a ver, entonces, esto no lo maneja usted, esto lo maneja a usted, o Dios lo maneja a usted, entonces, busquemos la cosa de Dios, para que ese espíritu de nuestra mente, sea renovado, y salgamos de tantas cosas, y tanto daño, que está pasando la sociedad, por ignorar estas cosas, no son cosas naturales, son cosas espirituales, empecios, dos, dos, y tres, vaya, revíselo, y es un príncipe, que anda en los aires, no importa si usted es católico, si es cristiano, si usted es quien es, vaya, la escritura, y lea, aquí no se trata de ser cristiano, musulmán, y nada, aquí se trata de ver, lo que Dios dice, en su palabra, y dejamos de atacarnos, unos a otros, cuando somos seres humanos, y nos tenemos que amar unos a otros, si somos de la luz, tenemos que amarnos, no importa su raza, su color, su condición social, no importa, tiene que haber amor, tiene que haber ayuda, entonces, vamos a decir, que somos de la luz, no importa que usted, la denominación que sea, entonces, pues mi interés, es ese, es ese, usted aprenda, a manejar las cosas, en las cuales, de repente, nos engañamos, y creemos, que solo por ir a la iglesia, ya me siento bien, ya me siento mejor, cuando son cosas, que van mucho más allá, de ir a la iglesia, son cosas, que van mucho más allá, de orar, y de doblar rodillas, hay que saber cómo, hay que saber dónde, y hay que saber por qué, no nada más así, por eso Jesús les decía, vosotros oráis, y no recibís, porque, pedís mal, pedís para vuestros propios deleites, y que ocupéis en ya, entonces, hay que saber orar, hay que aprender, y hay que humillarse, para que otro te enseñe cómo, y una vez que tú aprendas, ya no lo ocupes, que tú lo puedes hacer, de eso se trata, de eso se trata, porque si no entonces, pues, acabaremos con el hambre, tanto rico que hay, que no vamos a acabar con el hambre, tantos millones, que se gasta, el catolicismo de tener, millones, trillones, y por qué tanta hambre, hay una, se llama la luz del mundo, ya los quemé, de modo, pero tienen, palacios, y por qué tanta hambre, entonces, ¿dónde estamos?, es una cuestión, espiritual, esto tiene que pasar, y si usted se agarra, de las cosas de Dios, no importa su condición, no importa, si tiene estudios, o si no tiene, son cuestiones, de creer en Dios, y que todo lo que nos dejó, lo podamos poner en práctica, no somos perfectos, tal vez lo haga, siga fallando, siga batallando, pero sígase esforzando, sígase esforzando, el que cae, y se levanta, es el sábado, el que cae, y se queda tirado, es el nes, para qué levantarse, para qué luchar, para qué trabajar, para qué, la vida es así, ya que tocó esta vida, no, que sabio, aprende sus errores, cayó, sabe qué, arriba, y ya no vuelvo a hacer lo que hice, le fue mal, en su relación, destruyó su relación, por andar en estas cosas, sabe qué, deja esta cocinada, lo malo, refiriéndome a lo malo, no a lo bueno, dejo esta cocinada, y me enfoco en las cosas, que son de proje, ese es el sábado, entonces pues, si usted, quiere, y le puede decir al Señor, Señor Jesús, cambia, el espíritu de mi mente, ilumina, porque te quiero conocer, él lo va a hacer, no importa, su condición, si usted lo cree, lo va a recibir, entonces no sé si tiene alguna cosa, que aportarle, lo que decía un personaje, de historietas, el hombre increíble, Calimar, Calimar, el hombre increíble, él decía, no hay fuerza, más poderosa, que la mente humana, y efectiva, así es, así es, el supremo creador, Jesucristo, dotó, a todas, todos sus hijos, de, esa fuerza poderosa, que se llama, mente, la mente, la mente, ustedes, amigas, amigos, no la pueden ver, no la pueden tocar, no la pueden escuchar, porque, es intangible, nuestra mente, es espíritu, la esencia de la mente, tal como la concibe, Jesucristo, es precisamente, como un espíritu, una espiritualidad, y atentos a eso, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento, debemos de enfocar, nuestra mente, a trabajarla, como espíritu, a trabajarla, como una esencia, que Jesucristo, nos ha entregado, para que podamos ser felices, la mente, no nos fue entregada, no fuimos dotados, de esa mente, para hacer daño, para hacer mal, para ser infelices, la mente, es todo lo contrario, es ese don, ese don espiritual, que Jesucristo, nos envió, que Jesucristo, nos regaló, para que podamos, discernir, sobre lo que es, lo bueno, y lo malo, desafortunadamente, con ese espíritu, del aire, ese demonio, del aire, nuestra mente, cae, muy fácil, en sus garras, que debemos de hacer, para no caer, en sus garras, prepararnos, estar, condicionados, para hacer, de frente, a ese demonio, del aire, de que manera, como, en que forma, atendiendo, atendiendo, el mandato, que está plasmado, en la sagrada, escritura, y que es bien sencillo, a grosso modo, así, en forma, generalizada, podemos, prepararnos, contra ello, teniendo, en nuestra mente, la idea, el concepto, de que, debemos, brindarle, amor, hacia los demás, que nuestra mente, esté abierta, a que, en todo momento, en toda ocasión, vuelvo a reiterarlo, le podamos, brindar, amor, apoyo, comprensión, fraternidad, a nuestros semejantes, como, señala el ministro, Juan Israel Morales Arias, si vamos a utilizar, una cosa, como esta, que es un avance, tecnológico, que es una, yo le llamo, es la magia, la magia, del siglo XXI, si lo vamos a utilizar, para, generar, al demonio del aire, al espíritu del aire, de nada sirve, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la ciencia, que está contenida, en un aparatito, la ciencia, la tecnología, soy la consecuencia, de una mente despierta, de una mente, que está cumpliendo, con el mandato, del señor, pero si, la enorme mayoría, de sus hijos, tergiversamos, ese mandato, y le damos, un mal uso, a este aparato, estamos cayendo, en una potestad, de la vida, los automóviles, caray, las motocicletas, son vehículos, que fueron creados, por esta mente, que el todopoderoso, Jesucristo, nos dotó, pero que sucede, cuando nosotros, sus hijos, tergiversamos la mente, y agarramos la camioneta, el coche, la motocicleta, o simplemente, la bicicleta, y a todo, lo que da, vamos a provocar, daños, a terceros, y no lo vamos a provocar, nosotros, los que vivimos, entonces, estar alertas, estar siempre, bien, pero bien, bien, puestos los ojos, la mente, y el corazón, en que, nuestra mente, no se salga, de los cánones, que ordenan, las sagradas, escrituras, si no logramos, estaremos cumpliendo, con ese gran, mandato divino, que Jesucristo, nos ordena, y a la vez, seremos felices, así de sencillo, pues, ministro, de nueva cuenta, el comercialito, donde estamos, estamos en la calle, de San Antonio, número 11, entre Hidalgo, y Morelos, los días, miércoles, jueves, y ahora, la ampliamos, a el domingo, miércoles, jueves, a las 6 de la tarde, los domingos, a las 11 de la mañana, entonces, pues, ahí estamos ubicados, puede hacer, las preguntas, que usted quiera, en lo que, esté en alcance, sin restricciones, se lo puedo compartir, porque, nada me sirve, les reitero, tener yo conocimiento, si, si no lo comparto, para qué lo quiero yo, o sea, podría, beneficiarme yo solo, pero, no, al beneficiarse, la señora Elena, a mi licenciado, los demás, mi prójimo, el beneficio, soy yo mismo, porque, estamos en el mismo tren, y somos como un engranaje, el bien que yo haga, me lo hago a mí mismo, para que sea como persona, entonces, pues, eso es lo que estamos ahí, ubicados, para poderles enseñar, para poderles compartir, ya, públicamente, cositas típicas, y decirle, mira, ¿qué dice? y esto es por esto, y por esto, entonces, nos quitamos de religiosidades, nos quitamos de malos manejos, en la iglesia, por, a veces por entender, o malinterpretar malas cosas, y, empezamos a conocer a un Dios, que es espíritu, que donde quiera que estemos, te va a responder, donde quiera que estés, vas a comunicar con él, y vas a recibir la ayuda, que él, Dios, es espíritu, y los que la adoran, deben adorar el espíritu, de verdad, aprender a hacer esas cosas, para que quien quiera que usted esté, reciba la ayuda de Dios, no dependa de un hombre, no dependa de un pastor, no dependa de un líder, sino, de Dios, usted aprenda, usted aprenda de ese hombre, que lleva esa palabra, que lleva esa luz, que Dios le dio a compartir, porque hay varones de Dios, claro que los hay, claro que sí, pero, pues hay una gran mayoría, ahorita de, lastimosamente, en el liderazgo religioso, que, pues pasan estas cosas, para someter, a, a todas las personas, a esa prueba, que habla Apocalipsis, para enfocarnos, en lo que es Dios, es Dios diciendo, dónde está tu poder, dónde está tu conocimiento, dónde está, lo que te jactas, cuando, soy yo, el que tiene la respuesta, por eso le decía, no puedo ofender al gobierno, o sea, yo no debo, ofender al gobierno, digo que el gobierno, no tiene la capacidad, para resolver esto, si no, se enfoca en Dios, nadie puede, cambiar, ni hacer nada, si no se enfoca en Dios, y se enfoca en Dios, ese gobierno, va a hacer algo, para Dios, pues, no es algo tan simple, la pandemia, pasó una faceta, muchos se vacunaron, los que están muriendo, otros son los que se vacunaron, entonces, entonces, ¿dónde quedamos?, entrar en polémica, entrar en decir, esto es culpable, este es el otro, no, el gobierno tampoco es culpable, el gobierno cree, que tiene conocimiento, y que así lo va a hacer, y obliga a la gente a hacerlo, y pues Dios está diciendo, no, no es así, sin embargo, que no se vacunó, y creen en Dios, están pidiendo y llorando, es el que se ha salvado, entonces, no hay otra cuestión, si no se agarra al Dios, se puede vacunar, no hay problema, pero, si usted dejó, después de la mirada en Dios, esa vacuna, de nada le va a servir, esa vacuna al contrario, le va a hacer daño, pero si usted está en Dios, si se vacuna, esa vacuna, tal vez le ayude, en el otro proceso, porque es Dios el que lo, lo va a habilitar, acuérdense, este cuerpo, se caza, se gasta, tiene que tener atención material, pero de nada sirve, la medicina, la intervención del doctor, si no es Dios, el que pone su mano, entonces, pongámonos, la mano de Dios, y todo lo que hagas, te va a servir, ese es, nuestro mensaje, no quitar la mirada de Dios, para que todo lo que haga, sea fructible, señora, señora, ¿hay un mensajito, al auditorio? Pues, les invito, a que dejen un poquito, el celular, aunque sea una hora, porque, pues, yo he visto, bastantes personas, voy a dar, el ejemplo, de una persona, estaba acá, en el celular, y el niño, se le atravesó, en una, a una moto, y ella, en el celular, ni siquiera, cuéntas, le damos, pues, mucha importancia, al celular, este, dejarlo, por un ratito, manejando, si, manejando, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, ver hasta las motos, si, vale, la moto, y va con necesidad, corre una manita, así, yo soy la otra, acá, o mi sedencia, a la izquierda, acá, no, 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 está, 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 me corrompido, esto es, para comunicarse, no, para, diversar, el uso, que tiene, un aparato, de esta mano, trae cosas buenas, y también, es todo un convenio, de ciencia, todo el conocimiento, del universo, todo el conocimiento, del universo, está plasmado, en un aparato, en un aparato, debe de ser utilizado, y existimos, para bien, que esta mente, que Jesucristo, nos dio, se utilice, para bien, no, para, no, pues, amigas, amigos, hasta lo bueno, termina, y pues, con el permiso, de Jesucristo, nuestro, supremo creador, nos vemos, la próxima edición, y listos, que Dios nos los bendiga, un abrazo, y pues, les invito, que hagan esa oración, le pidan al Señor, en sus casas, para que abra, detenimiento, y sigamos adelante, Dios nos los bendiga, y, adiós.